Hola, mi nombre es María Fernanda Araujo Cordoví. Tengo 20 años, vivo en Cuba. Estudié en el Instituto Pro Universitario Vocacional de Ciencias de Salta, Máximo Gómez Valls. Y actualmente en la Universidad de Ciencias Médicas, Carlos Rautillo. Es un placer para mí poder participar en este evento. Y para ello quisiera utilizar mis conocimientos literarios de años posteriores. Trataré acerca de la novela Papá Borrío del escritor francés Don Nadeo Alstá. Esta trata acerca de la naturaleza de la familia, el matrimonio y la corrupción de la sociedad parisina durante la restauración francesa. Utilizando para ello personajes como papá Borrío. Con el apoyo de mi profesora en clase pude desentrañar las intenciones de este autor. Quien accede a los deseos y acciones hostiles de la sociedad reflejándola en sus personajes. Y una vez adentrada en esta página, tuvo la inspiración y valor para culpar a su creador. Juzgándola y heredando argumentos para su condena. Mi trabajo se titula Fernanda vs. Barzal. Arte está el corazón vacío en un Federico Novalis. Un libro debe revolucionarnos al caer en nuestras pupilas. Y exigirnos más de lo que las letras nos dicen. Deben, en fin, contradecirnos hasta llegar a una opinión propia. Por eso, hoy pido un juicio contra Barzal. Lo acusó de asesinato en primer grado. La comedia humana, el motivo. Y el arma, papá Borrío. Hay delitos también en los que callaron. Fueron sordos y anutuados. Por tanto, al igual culpa a todos. Desde Christopher en el último cuarto hasta Victoria en el primer. Aunque ellos solo fueron consecuencia del ir y venir de la bruna en sus manos sobre el papel. Se asesinó un personaje, el de Malín. Fue víctima por su debilidad. Recibió los inevitables choques de la codicia, el exceso de amor y la falta de éste. Se virtió en una gavia sus últimas instalaciones de candor. Quedó languidecido, hecho polvo, sin que nadie lo notase. Sin embargo, la novela fue un éxito sin su protagonista. ¿Acaso soy la única que se da cuenta? Ja, ya veo, Nore. Bien decías que cargaría en mi insensibilidad tu cuenta. Pero no lo hago. Tú eres para mí un personaje más. Yo la lectora y la humanidad me defensa. Reclamo hasta el tribunal del público engañado. Que asumas el asesinato de ese que está sin llanto, ni flores. Ni otro epitafio que por seres imposibles existo y al haber no. Eres culpable. Ja. Ahora me gustaría hablar acerca de otro libro de igual importancia y trascendentalidad, el cual es el reino de este mundo. La novela abarca un periodo de 70 años aproximadamente, durante los cuales se narra un conjunto de hechos históricos sobre Haití, específicamente los acontecidos durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La obra gira en torno al tema de la esclavitud de los negros traídos desde el continente africano a las colonias españolas y francesas en Américas, con el propósito de servir como mano de obra en el proceso productivo y extractivo de la época colonial. Este texto nos muestra la lucha por la libertad y lo difícil que puede llegar a ser poner fin a prácticas de sometimiento de unos pueblos sobre uno. El autor muestra que la dificultad no se encuentra en derrotar las fuerzas concretas que nos dominan, sino derrotar las prácticas y modelos sociales de una figura degradante como el Xavitl. Este texto se guía en la siguiente idea. Aunque la independencia de Haití inició el camino hacia una emancipación de las colonias españolas y francesas en el continente americano, modos de dominación como la esclavitud persistieron en la naciente república. Esto debido a que las élites criobias no dejaban de lado modelos sociales a los cuales excluían a los negros como también los indígenas, sino que basaban su sistema de producción en la explotación de la mano de obra de la población negra. Carpentier nos adentra en este libro en una cultura emocionante, vivaz y sin duda desbordada en la fe. Logra ser real a Tinoel, vestirlo, hacerlo respirar, saca un corazón de papel y lo convierte en una bomba de sangre, capaz de sobrevivir a tres periodos históricos y crear dudas aleatorias. Él fue real, la respuesta es no, no vivió. Carpentier lo hizo vivir en este libro y a través de él seríamos capaces de reinventarnos en nuestra cotidianidad, en nuestras creencias, en nuestros rezos, en las señales que te empiedra y contatar que lo que arranca de nuestra realidad vuela en mar a la luz. Y para ello realicé este texto que se titula Revelaciones. Él regresará a Itilecela, siente su aroma, y no es séptica ni crédula, es su verdad. Su negro Macandar existe a la espera de su pueblo. Por eso, por favor, para leer este libro se recomienda inmensa fe o exagerada imaginación, al igual que no contactar en otra tumba con su autor. En el ritmo de este mundo de Alejo Carpentier, el atraigo a lo espiritual, lo divino, insólito, hacen que todo Haití caiga en trance. El dolor por el látigo, la noche refugiada en almas de negros, la historia contada por alguien, Tiroet, quien burlándose del tiempo, caducará en la última de sus homas, pero no cruza usted en mar alguno, porque en esa, la española, permanecen vivos los recuerdos. El pueblo entero vive de la fe libertaria, de la metamorfosis macandariana, el conjuro Bogmanana, la constante espera, el milagro, el mundo. Oirá, si el silencio en la noche se hace cordero, la herida abierta que deja la esclavitud, de hombre por hombre, la sangre violada de las penas, contatará que no hay fin al encontrar el tesoro ni al terminar con la meta atrasada para la supuesta felicidad. Ello es infinito, insatisfecho, y sabrá que todo es real y maravilloso. Todo es parte del reto de vivir en el reino de este mundo. Muchas gracias.